¡Acha! 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 ¡Aa! ¡Te ve recayo! ¡Acha! 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 ¡Mano! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Kamali payan kodani! ¡No, no, no! ¡Acha! ¡No, no, no! ¡Perminta, perminta, be! ¡Acha! ¡Aaay! ¡No, no! ¡Aaay! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaay! ¡Aasimbuy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! Tendanganan mal, Brandt! ¡Oh, no, no! Dios, Dios, Él. No, no, no No, no, no No, 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 no.